El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este lunes un nuevo decreto migratorio donde ratifica un veto temporal a la entrada de personas a Estados Unidos de seis países musulmanes, lo anterior luego de que tribunales bloquearan su orden ejecutiva original en la que se incluía a Irak en la lista de países de vetados, pero que ahora se eliminó tras comprometerse Bagdad a investigar a fondo a sus ciudadanos que soliciten una visa de viaje a Estados Unidos. Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea se unieron este lunes a las condenas contra Corea del Norte por el lanzamiento de cuatro misiles balísticos que cayeron en el mar de Japón. El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró estar preparado para utilizar todas las capacidades contra esta creciente amenaza por violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben los programas armamentísticos de destrucción masiva de Corea del Norte. Unos 10 millones de niños no tuvieron clases este lunes en Argentina por una huelga de docentes de 48 horas que exigen, entre otras cosas, un incremento salarial. Los docentes de los sectores privado y público reclaman al gobierno del presidente Mauricio Macri una negociación de sus percepciones que contempla un aumento del 35% justificado por la depreciación de sus ingresos por la inflación. La Asociación Civil en Defensa de la Salud de Venezuela denunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro dejó de garantizar el derecho a la alimentación de los venezolanos. Por ello, ahora muchas personas se dedican a hurgar en los basteros en busca de calmar el hambre, derivado del alto costo de la canasta alimentaria y la escasez de productos básicos, lo que representa un grave riesgo para la salud de los ciudadanos. El gobierno de Haití declaró seis días de luto nacional a partir de este lunes. Por la muerte del pasado viernes del expresidente René Preval, el exmandatario murió de 74 años, víctima de un accidente cardiovascular. El duelo se extenderá hasta el próximo sábado 11 de marzo, cuando se realizará el funeral de Estado en memoria de Preval, según un comunicado del gobierno local.